Gobernaba el buen rey Chú, con su pipa en la mano solía ordenar que resuene la banda militar. Cuatro pelabatos metidos en los zapatos, marchan al compás de su tambor. Suena así, ratafla, 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 y así pasa la vida sin pensar. En el reino lejano de Chucrú, gobernaba el buen rey Chú, con su pipa en la mano solía ordenar a la pista del gran circo real. Entre los payasos tirándose tortazos, el público ríe sin cesar. Dice así, ja, 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 ho, 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 hi, 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 y así pasa la vida tan feliz. En el reino lejano de Chucrú, gobernaba el buen rey Chú, con su pipa en la mano solía ordenar. Cocinero trae un buen banjar. Entre el cocinero con grandes cucharones, repartiendo un rico consomé. Suena así.